Hola amiguitas, hoy vamos a realizar este mini moño super lindo, fácil, muy bonito en listón gros. Espero amiguitas les guste la idea y nos acompañen a ver el video. Trajamos para este mini moño 4 tiras de listón gros, 2.5 centímetros de ancho y 19 centímetros de largo. Las tiras van a marcar 10 centímetros y marcan y doblan ahí y les va a quedar de esta manera las tiras. Aquí las vamos a unir de esta manera y acá vamos a sujetar con un alfiler para que no se muevan las tiritas. De esta manera van a quedar. Iniciamos doblando acá esta, la de la parte derecha, doblando así diagonal y luego la colocamos acá en la parte derecha. en la parte derecha, el centro. Aquí vamos a colocar esta pinza, con la tira atrás hacemos lo mismo, doblamos diagonal y luego llevamos hacia adelante y colocamos acá la pinza. de esta manera, de esta manera nos va a quedar. Vamos a colocarla de esta forma. Con estas tiras, miren, doblamos esta diagonal a la misma altura de esta, miren. Y aquí doblamos y la llevamos hacia el centro, de esta manera. Miren, aquí vamos a sujetar con alfileres o con pinzas, de esta manera. Y esta, hacemos lo mismo, doblamos diagonal y colocamos acá arriba. De esta manera. Esta es la pieza que nos va a quedar. De esta manera. Pasamos puntada, puncimos y ya nos queda la mitad del mundo. . Aca empezamos a frucir, hacemos una buena puntada para que no se suelte lo que acabamos de hacer. De esa manera queda la mitad del moño. Ya queda el moñito, colocamos la pinza, tapamos la costura y decorramos con los moñitos acrílicos para que nos quede el parecito de ganchos. Miren amiguitas, así queda el moñito, queda super bonito sin decoración. Ustedes aplican pegante instantáneo, gotas mágicas, un pegante resistente para que no se les caiga lo que son las aplicaciones en porcelánico. Amiguitas, de esa manera ya queda terminado lo que son los parecitos de ganchos. Espero les haya gustado la idea, nos ayuden a compartir el video, Dios los bendiga y nos veremos en otra oportunidad con ideas fáciles y sencillas.